Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java 6 Standard Edition, nivel avanzado, utilizando NetBeans, módulo de extensión, swing avanzado y reportes, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en este video vamos a trabajar con lo que tiene que ver con el monto, la edad y la fecha Ok, monto, edad y fecha Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es irnos aquí al código fuente Ok, aquí en el código fuente te había dicho que acá precisamente donde estoy colocado el constructor Es donde vamos a comenzar a codificar lo que tiene que ver con los JFormated Text Field Ok, que en el curso pasado lo vimos muy superficialmente Vimos mascaras muy sencillas, pero aquí vamos a darle no solamente mascaras sino validaciones Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es unos cuantos import Ok El primer import que vamos a hacer es el import javax.swing.text.asteresco Este es especifico Para este tipo de control Ok Los otros imports ya no tienen que ver con javax sino con java Y son import java.util.asteresco Y import java.text.asteresco Bien Entonces te comentaba en el video pasado que acá en el init component vamos a colocar aquí en comentario JFormated Text Field para monto Ok En el constructor Esto acá ya sabes por qué sucede, ¿verdad? Porque no lo hemos utilizado todavía Esto es import Yo lo vamos a utilizar y él se va a quitar esa advertencia Te decía que tenemos que ubicar en estos controles que están acá En este caso txt-monto 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 bien entonces lo que hacemos es a continuación vamos a abrir un paréntesis acá y abrimos acá abajo y vamos a crear instancia new number formator esto es en el primer caso que es el valor por defecto que ya habíamos dicho abro un paréntesis aquí y coloco number format ok punto get currency en este caso instancia lo voy a colocar como que fuera un valor de moneda en este primer caso ok entonces aquí cierro el paréntesis coloco una comita y me hago una copia ahora viene el valor de edición y después el valor que voy a mostrar aca si le voy a cambiar en vez de get currency instance le voy a colocar get number instance muy bien entonces aquí tenemos el último parámetro que iría así en la comita acá y aquí iría el punto y coma entonces tenemos allí nuestros nuestro formateador validado para txt este es todo el código entonces lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte de diseño nos vamos aca a mostrar eventos action action perform y lo que hacemos es colocar un g option pane y recoger el valor ok ve que no vamos a recoger el texto ok si no vamos a recoger es el valor entonces colocamos aca pegamos y colocamos un g option pane que nos diga el monto es y entonces utilizo a txt monto pero ojo ahora ya no es get password ya no es get text sino es get value que es el valor ok ahora este get password vamos a cambiarlo aquí vamos a guardarlo por get text ok muy bien entonces control s me gustaría que vieras como funciona esto le damos shift f6 para ejecutar muy bien entonces como ya sabes nos funciona el nombre nos funciona el password verdad aquí colocamos el password y aquí nos muestra lo que hemos colocado en número en texto pero ve aquí el monto si ven cuando agarramos aquí el monto si yo coloco 150 y le digo mostrar él me muestra 150 el monto es 150 el valor vuelvo a entrar aquí otra vez y le digo 150 o le digo 1500 y le digo mostrar entonces me dice el monto es 1500 pero ve como puso aquí el punto decimal ahora el punto de millar ahora le coloco los decimales vamos a colocar que sean 1500 coma setenta y cinco y le digo mostrar y me dice el monto es 1500 punto setenta y cinco o sea que así se lo puedo grabar cierto entonces como te puedes dar cuenta cibernauta tu puedes crear un monto aquí cualquiera 1500 coma setenta y cinco y cuando le digas mostrar el telóforma te ve que le puso aquí el puntico vamos a suponer que sean dos millones 500 mil trescientos cincuenta coma ochenta y tres o coma setenta y ocho pues mostrar aquí esta ve completo el número ¿verdad? tipo local y tenemos entonces el número validado y formateado vamos entonces con la edad la edad es también sencilla ¿verdad? debido a que utilizamos acá el mismo tipo de monto más adelante en el curso dependiendo del tiempo vamos a tratar de ver ¿ok? como hacemos para visualizar lo que es la parte de la parte de la cantidad de decimales ¿verdad? entonces aquí tenemos a txt edad ¿ok? lo que tenemos que hacer es irnos aquí a design mostrar eventos action action perform ok borramos acá copiamos y pegamos aquí colocamos la edad es la edad es y coloco txt edad punto get value listo control s shift f6 ok tenemos entonces 42 mi edad le digo mostrar la edad es 42 monto ve aquí y puedo ir cambiando y editando cada uno de los montos verdad y el va creciendo la cantidad verdad muy bien ya sabes como funciona el password vamos entonces a trabajar con la fecha recordemos entonces 150 el monte 150 luego ponemos 1500 o 15000 entonces coloca 15000 está funcionando perfecto cerramos aquí y vamos entonces a pasar a la fecha que tiene más código ok bien para la fecha vamos a tomar otra vez la copia pero en vez de number formator vamos a utilizar date formator ok sería entonces txt fecha txt fecha verdad entonces aquí sería date formator y después vamos a cambiar lo de dentro date formator en primer lugar ve que al colocar date formator los argumentos ya cambian verdad ten error ok vamos a cambiarlos ahí sería date format date format y txt format Aquí lógicamente sería getDateInstance y getDateInstance. Acá adentro es donde voy a colocar lo que corresponde al valor como tal de la fecha. Coloco DateFormat y te vas a dar cuenta que si ves Nauta la variedad de valores que hay. Yo voy a utilizar hasta ahora, pero yo voy a utilizar Medium en todos. Entonces voy a utilizar Medium hasta en el valor por defecto y en el de edición. Ya vamos a ver por qué. Porque necesitamos recuperar nuestra fecha como siempre la recuperamos como mes de año. Como estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, aquí estamos listos con esto. Ya tenemos a fecha. Bueno, vamos a ver ahora cómo se muestra fecha. Te advierto ya de una vez que la fecha ya no se va a ver como bien cuadradita. Tenemos que hacer, como te dije, unos cambios. Además de que tenemos que incluirle, aquí no hay máscara. Recuerde que es formated, formateado. Aquí te va a salir formateado, pero no hay máscaras. No vamos a utilizar máscaras. Ok. Entonces, trabajamos con el Action Perform del botón 5. Entonces ve cómo sucede. Ve lo que pasa cuando intentamos recuperar el valor de una fecha que incluimos. La fecha es. Y entonces aquí colocamos txt fecha punto getValue. Ok. Bien. Entonces. Shift F6. Guardamos en primer lugar. Control S. Y Shift F6 para ejecutar. Ve Cibernauta que en esta oportunidad. En esta oportunidad, como te comentaba, tenemos que colocar las barritas. Ok. En este caso 15-12-2010. Le digo mostrar y ve lo que va a mostrar. La fecha es. La fecha es. Dec. O sea, miércoles. Diciembre 15. 000. CST. 2010. Ok. Esta no es la fecha que nosotros deseamos almacenar. Nosotros deseamos almacenar esto que estamos colocando aquí. ¿Verdad? Ahora. Ve lo que pasa Cibernauta. Yo voy a modificar aquí. ¿Verdad? Y voy a colocar ahora. 12-15 del 2010. ¿Verdad? Es decir. Mes-dia-año. Le digo mostrar. Y el me lo cambia. A 12-3 del 2011. O sea. El no acepta. El esta tomando la fecha normalmente. Como la tenemos en el sistema. Ok. En el formato que la tenemos en el sistema. Es decir. Mes-dia-año. Solo que tenemos que colocarle aquí las barritas. Cuando lo estamos introduciendo. Ok. Puede parecer un poco engorroso. Pero. Vamos a hacerlo así de esta manera. ¿Verdad? Y vamos a. Eh. Colocar. Incluso. Eh. La forma correcta de visualizar. Ok. Muy bien. Ya vemos que con el GetValue. Directamente con lo que colocamos acá. No nos esta resultando. Vamos a valernos de. Un truquito en programación aquí en Java. Para poder. Obtener la fecha que deseamos. Cerramos. Cerramos acá. Y vamos al código. Ok. Si ven nada. Entonces tenemos el problemita aquí. ¿Verdad? Entonces ve lo que voy a hacer si ven nada. En primer lugar. Me voy a crear. Una variable de tipo date. Que la voy a llamar fecha. Ok. Ok. Y que quiero yo hacer con esto. Bueno. Forzar. Con esta clausula. Date. A que. Txt fecha. Txt. Txt. Guión bajo fecha. Punto. Get. Value. Ok. Me almacene ahí. En fecha. Ok. Vean que me dice. Si me coloco aquí, la variable fecha no es usada Ok, vamos a ver aquí De que este fecha está pegadito, verdad Y también, que tenemos aquí en mayúscula Perfecto, ahora si Muy bien, ahora vamos a utilizar El formato de fecha que necesitamos Coloco aquí Cibernauta Date Format Date Format es el comando, verdad Y le digo, fecha-formateada Va a ser igual a Igual a New Y aquí le coloco Simple Date Format Y aquí le tengo que pasar la cadena En este caso es día-día Guión Mes, mes en mayúscula Guión y 4 Y para el año Ok Ahora Lógicamente Que pasa con fecha formateada y con fecha Que no la estamos utilizando Vamos a utilizarlo en el Goption Paint Ve como vamos a hacer aquí para utilizarlo Si ven acá Aquí Este GetValue No va lógicamente, verdad Entonces Ya esto lo transformamos por acá Nos faltaría fecha Y fecha formateada Aquí Fecha guión bajo formateada Tiene una propiedad que se llama format Ve, format, date Y el me dice pásame un date ¿Ve? Y que es lo que le va a pasar precisamente fecha Ok Entonces Con eso Ya Cierro Acá Lo que tiene que ver con la fecha Muy bien Entonces Vamos a No te preocupes Si ves allí Que lo dejo allí Puede ser el valor Por defecto que le da Ok Recuerda que si le colocamos acá MM Lo va a tomar como minuto ¿Verdad? Y no nos corresponde MM Mayúsculas Entonces Con esta conversión El debería Mostrar en el Show Message Dialog Debería mostrar La fecha Tal cual Como la procesamos Bueno Vamos a ejecutar Porque ya guardamos Shift F6 Bien Entonces Tenemos acá La pantallita Y colocamos Nuestra fecha 1512 del 2010 Le decimos Mostrar La fecha es 1512 2010 Perfecto Sibernauta Mostramos aquí entonces 3112 2010 Mostramos 3112 2010 Estamos listos Acá con esto Ya están Ya entonces Aquí conoces Como se Trabaja Aquí con estos montos ¿Verdad? Le digo aquí Vamos a poner Coma 35 Y la automáticamente Formatea Así me sirve para almacenar ¿Verdad? Coloco cualquier edad Me coloca la edad El password Me muestra el password Y el nombre Javier Me muestra el nombre Entonces Esta pantallita Quedo operativa Entonces ya de esta manera Cibernauta Estás viendo Como utilizar Un control De mucho valor Como es L J Formated Text Field Para el desarrollo De las aplicaciones En Java Un abrazo Cibernauta Nos veremos entonces En el próximo video Hasta entonces